Hola, bienvenidas al canal de Sofía de Iglesia. El tema del día son regalos para San Valentín. ¿Qué regalos le podés hacer a tu chico, Meli? Es un tema, la verdad, porque ya voy ocho meses y es muy difícil elegir algo que no sea una pavada o que no sea demasiado, porque al año también me complica. Claro, si quemás todos los regalos después de un año, ¿qué le regalás? Bueno, a ver, primera situación. Vas tres meses saliendo con él y no sabés si regalarlo o no. Yo tengo una muy buena. Yo le compraría un chocolate y esperaría a ver si él me regala. Si él me regala, yo también te tengo un regalo. Y si no te regalan nada, lo guardás y se lo vas a comer. Y si no, un vino. Un vino es una buena opción también. Siempre te salva el vino y es un buen detalle. Yo creo que podría ser si vas tres meses. Y por ejemplo, los seis. Y si ya estás de novia, estás seis meses, me parece que podés optar por hacer una comida romántica con velitas y capaz comprar algo para cocinar entre los dos. Me parece que es lindo. No sé, también una picada en el río o un picnic en el día, en una plaza, en un parque. Sí, si no lo podés sorprender a la mañana con algún desayuno. Ay, me encanta. Desayuno en la cama me parece genial. Sí, sí. Pero está bueno como que sea un desayuno continental, que sea un desayuno americano, huevos revueltos, huevos muffins. Puedes poner a cocinarse algunos scones y quizás puede sonar un poco cursi. ¿Por qué no unas cookies en forma de corazón? Me encantó, me encantó. A mí me encanta. A ver, ¿qué otras opciones tenemos también? No sé, creo que si vas más tiempo podés optar por alguna escapadita a la costa. Sí, sí, si no también podés ir al teatro, que es un buen programa y seguramente te diviertas. La vas a pasar bien sí o sí. Yo creo que es una buena alternativa también. Ay, sí, alguna obra así de estándar para reírse un rato. Después, bueno, me parece que siempre, que nunca puede faltar, si vas mucho tiempo, una linda carta de amor. Un poco compartiendo estos sentimientos y valorizando lo que es el Día de los Enamorados. ¿Qué es el amor para vos y por qué lo encontraste en esa persona? Bueno, también si vas mucho tiempo, algo, un regalo personalizado está bueno, ¿no? Un almohadón con una foto de ustedes, así. Se va y ya soña con vos. Bueno, el vino también, pero en la versión personalizada, imprimir la foto de ustedes y pegarlo. Y quizás escribir una carta de amor atrás, no sé. No salto en paracaídas. Eso es para el año. Obvio, para el año. A ver, le regalás eso a los tres meses y creo que sale espantado corriendo a buscarse otra novia. Pero el salto en paracaídas es la adrenalina. Estás con tus chicos. Me parece que es un momento inolvidable. Totalmente. Es espectacular. Y bueno, después están los regalos más clásicos como es el perfume, la ropa, pero a mí me divierten más los regalos originales, ¿no? Sí, más personalizado. Eso te queda para toda la vida. En cambio el perfume, no sé, es para un ratito y después ya está. Pero por ejemplo, no sé, las fotos, por ejemplo, el almohadón y las cosas que fuimos detallando a lo largo de esta charla, de este video. Yo creo que son la clave. También me parece que está bueno un libro de los dos, donde ponen una foto de él cuando tenía un año, recién nacido. Los dos en primer día de colegio. Los dos en su primera comunión. El día que se conocieron. Y vas poniendo títulos y frases de ambos. Ay, y no puede faltar, pero no, bueno. En verdad esto quizás es medio anticuado, ¿no? El CD, yo sé que mucha gente no usa CDs, pero me parece muy divertido armar un CD. Sí, sí. Con sus temas. Con los temas de su primer beso, de la primera salida, el tema de cantar juntos en el auto y una etapa de los dos. Pero entiendo que ya muchos ni siquiera ponen CD en sus autos o no tienen. A mí me gusta, me gusta. Voy más por la onda anticuada, no sé ustedes. A mí me... Es all fashion, pero tiene onda. Sí, tiene onda. Es un regalo que es simple, barato y es romántico. Totalmente. Bueno, ese fue nuestro video del día. Escuchamos propuestas y sugerencias de nuevos temas. Nos pueden dejar en un comentario más o menos videos que quieran que sigamos subiendo. Y bueno, espero que tengan una linda bailada de San Valentín al sábado a la noche. Y un increíble día el domingo. Disfrútenlo. Ojalá que toque lindo y que puedan salir a, no sé, al río. Y que tengan un lindo día romántico junto con su enamorado. Les mandamos un beso grande. Beso. Chau, chau.